Amor al fútbol, que no se apaga, así no más El domingo 4 de la tarde estamos en Victoria para Tigre-Rosario Central, fecha número 7 del campeonato Tiene la gentileza de atendernos Gabriel Peñalba, el futbolista del equipo de Victoria Gabriel, te saluda en Rosario Deportes, en Radio 2 Jesús Emiliano, qué gusto, cómo te va? Hola, qué tal? Buenas tardes para todos Gabriel, ha sido una semana complicada, no? La salida de Caña Todavía no hay confirmado reemplazante Cómo vive el futbolista, en este caso el futbolista con experiencia Esto en la previa, a partidos bravos, a Tigre no le sobran puntos Y va a jugar contra un equipo que también está en un arranque complicado ¿Cómo toman esto? La verdad que bueno, hoy en el fútbol argentino Todos los partidos son todos difíciles Ya no es más como antes Donde los equipos grandes marcaban una diferencia Hacia el resto, creo que hoy tengo equipo grande O equipo que pelean en descenso Y son igual o peores los partidos, o más difíciles Se equiparó mucho el fútbol a través de correr y meter Y bueno, y se prevalece eso antes que jugar Y por eso hacen que los partidos sean cada vez más Más intensos Gabriel, ¿y qué resumen haces? ¿Qué balance haces? De la etapa Caña Siendo tan corta, ¿no? Porque uno quiere buscar explicación al fútbol argentino Y dice, por otro lado, si en seis fechas Un técnico al cual contrataron porque creían que servía De hecho, Caña venía con una marca importante en Tigre Ya se tiene que ir, es difícil plantear un futuro que sea mejor Sí, esto es fútbol Y la realidad que en el fútbol argentino que estábamos pasando Es algo normal Ya que a las cuatro, cinco, seis fechas Ya se fue uno, dos o tres técnicos Es lógico Es estadística también A la cuarta fecha siempre en el fútbol argentino se va un técnico Creo que más que nada se va una excelente persona Es lo que más duele Un tipo de primera Que bueno, es complicado encontrar en este ambiente Pero bueno, ya está Ahora hay que mirar para adelante No se dieron las cosas No se dieron los resultados Y bueno, en sí Él no se sentía cómodo ya dirigiendo Lo veía como que no la estaba pasando para nada bien Y decidió alejarse ¿Lo viste a central, Gabriel? ¿Lo viste, por ejemplo, con San Lorenzo o no? Sí, veo todos los partidos Veo mucho fútbol ¿Y qué te pareció? Para mí es un equipo muy complicado Y tiene un plantel, a mi entender, muy, muy bueno Muy, muy bueno Obviamente que bueno Después de haber estado en el Nacional Volver otra vez a meterse de lleno en lo que es la primera división Le puede costar un poquito el arranque O no creo que tampoco haya sido Que le haya costado mucho Sino que bueno, hoy en día, como te dije El fútbol está muy parejo Y por pequeñas cosas Ganás o perdés partidos Nada más Son arranques o rachas Pero creo que Rosario tiene Tiene un muy buen equipo Jugás en una zona En donde seguramente vas a topar con Nery Domínguez Un chico que se ganó su lugar en la B Nacional Pero que era un jugador ya destinado A pegar un gran salto en la primera Este, lo tenés junado también Aunque el otro día estuvo mucho más en la marca él Y Baggini más suelto También se puede soltar Y puede pelear fútbol en esa mitad de la cancha Sí, creo que bueno Que Nery Domínguez es un jugador Que también tiene muchas condiciones Muchas cualidades Y como dijiste vos Es un chico que bueno Tiene un gran progreso Que lo hizo muy bien en la B Nacional Y bueno, hay que tomar recado también De todo, de todo el equipo Que tienen grandes jugadores Estimado Gabriel Peñalba Que tengamos un lindo partido Una buena fiesta futbolera el domingo Por la tarde Suena raro decir fiesta futbolera En estos tiempos en Argentina Donde hay tanta presión Y donde todo parece que es Partido límite, partido cornisa Ojalá, ojalá se pueda disfrutar Gracias por atendernos Y por la gentileza Un abrazo No, un abrazo para ustedes Gabriel Peñalba El futbolista de Tigre